Y yo sé que tú quieres también, a tu amiga le gustó, por eso le doy a la tos a la vez Aprovechando el momento, yo voy soñando despierta Faltar es la obsesión, fuerte la emoción, difícil de describir en una sola canción Lo que siento por ti se va de este planeta, coqueta, quiero contigo una noche completa Tal vez una semana para darte con ganas, y le cuente con detalles a tu hermana Vámonos yo prendo algo, y si quieres para mañana, tengo besos, amor y bolsillos llenos de lana Pa' que aprendas, más no te sorprendas, que si me das la verde te hago parte de mi agenda Como yo no hay quien te prenda, tú eres mi encomienda, vine a hacerte tu vida una estupenda Al medio tírate, que ya, solamente comida te se nota que tú estás como guapa chocolate Caliente y viento ardiente, como pa' pegarte el diente, pero suavemente, cariñosamente Como pa' morda que fue yo, a los vampires aprovechando ahora que estamos ayer Llevo llamándote un par de horas, y no me contestas en el teléfono Entiendo que te sientes muy sola, pero parece surdo y lógico Que no quieres hablarme ahora, y no eres si bloqueas mi número Pero el siguiente día te asomas, la frase si me pides sexo, vamos a hacerla Llevo llamada 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 Haciendo sexo